Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi nuevo video. Finalmente volví a mi hogar, a mi lugar en el mundo, a mi pared blanca con mi hermana. Me sentía rara ya, demasiados videos en otros lugares, ¿no? Les voy a hacer una pregunta clave que la verdad estoy dudando hace tiempo y me gustaría que me ayuden. ¿Les gustaría verme como jugadora de póker? ¡Suscríbete al canal! No sé si ustedes sabían esto, pero es sumamente distinto. Jugar cash game, jugar torneos multimesa, o sea, MTTs, o Sixth and Goals. De hecho, me voy a poner ya mismo un recordatorio. Hacer un video explicando las diferencias entre cash game y torneos. De todas formas, más allá de las distintas clases de juego, existen unos conceptos básicos que son aplicables a todo y muy, muy útiles a la hora de jugar. Quiero que estos tips funcionen como un manual de instrucciones para los que están por ahí recién, recién, recién empezando. Así que pueden tomar notas si quieren, o bueno, memorizar todo si quieren y listo. Como les digo desde hace un tiempito, y siempre que puedo lo repito para que se les grave imborrable en esas cabecitas, no hay que subestimar nunca el poder de la posición en No Limit Holder. Es la clave de todo. Los libros de estrategia de póker le dan mucha, pero mucha importancia a este tema. Piénsenlo así. Cuanto más primaria sea la posición en la que entramos en la mano, tenemos más posibilidades de quedarnos fuera de posición para el resto de la mano. O sea, el juego post-flop. ¿Y qué significa jugar fuera de posición? Básicamente hablar antes que la mayoría de tus oponentes. Lo grave de esto es que no tenemos información sobre lo que van a hacer ellos. Y todavía no somos videntes, así que se nos va a complicar saber qué van a hacer. Por lo tanto, en posiciones tempranas hay que jugar siempre con manos previas. Y por favor, nada de igualar las ciegas con manos marginales. Porque aunque parezca una manera baratita de ver el flop, piensen que ya como metimos algo de dinero. Y además vamos a tener que jugar toda la mano fuera de posición. Con muy poca idea de la fortaleza de la mano de nuestros enemigos. Tatúese esa frase a fuego. La posición es esencial. Y cuando te olvidás de eso, empezás a perder. Es la ley del cómper. No, me muero bien la chica. ¿Qué hago? ¿La encarna o la encarna? Y encima con esta tinta, no sé si nada, me parece que no me van a dar pelota. O que ya fue no la calma. Jugar un póker sólido no se trata de blefear mucho. Están lejísimos de eso. Olvídense de todo lo que les metieron en la cabeza en la televisión y en el cine. Se trata de igualar las cuestas cuando tenemos probabilidades apropiadas para hacerlo. Retirarse cuando no las tenemos. Y hacer que los demás jugadores igualen cuando no deberían. Son un trabalenguas, ¿no? Esta es la parte del póker que se me complica. Porque acá aparece la matemática. 10, con lo que odio los números. Acá entran las odds y las pot odds. Básicamente el cálculo que nos sirve para averiguar si el valor de nuestra apuesta es el correcto. O si igualar cierta cantidad de fichas para cierto pozo está bien. Aunque esto también voy a tener que desarrollar a fondo en otro video. Básicamente así rápidamente las odds son las opciones a favor y en contra de que algo ocurra. Y las pot odds se definen como la relación que existe entre el tamaño del bote y el de la apuesta a la que nos enfrentamos. Odds en español significa probabilidades y pot es pozo. Por lo tanto pot odds son las probabilidades del pozo. Escuchen bien esta parte. Por ejemplo, si el bote tiene 4 y nuestro rival apuesta 1, tendríamos que pagar una quinta parte del bote para permanecer en la mano. Como verán, el tamaño del bote tiene en cuenta lo que había en el bote con anterioridad a la apuesta. Así como la apuesta de nuestro rival. Igualar esa apuesta de 1 para ganar 5 supone unas pot odds de 5 a 1. Y se escribe así. Hacer un video divertido sobre la matemática en el póker. Otra cosa a tener en cuenta es el número de outs. O sea, las cartas que quedan en la baraja para completar el mejor juego posible. Por ejemplo, tenemos un par de ases en la mano y sabemos que son 4 ases en total. Por lo tanto tenemos 2 outs para completar un póker. Tener en cuenta los outs es imprescindible a la hora de jugar. Importantísimo esto. En las mesas de póker no estamos solos. Por lo tanto es importante ser conscientes de que cada una de las acciones que hacemos dan información sobre nuestro juego. Si subimos mucho proflop, si limpeamos, o sea, pagamos la ciega, si jugamos sueltos o jugamos como rocas, si blefeamos mucho, etc. Acuérdense que la decisión de nuestros oponentes de igualar o no depende del rango de manos que crea que tenemos. De cómo piensa que la vamos a jugar. Si estuvimos en dos, dos horas, foldeando, foldeando, foldeando y foldeando. Y de repente, de repente, apostamos, o sea, subimos o lo que sea, así como demostramos agresividad. Se cae el tema duro que justo tenemos mínimo, no sé, reyes, damas, una mano premium. Mientras que si fuimos muy agresivos, está claro que nuestro rango de manos es mucho más amplio que abrimos con un montón de manos. ¿Se entiende? Por lo tanto, la imagen de la mesa, tanto la nuestra como la de los otros, es algo para respetar y tenerlo muy presente antes de dar cada paso. Así que, prestenle atención. Mierda, carajo. Foldear o no foldear. Esa es la cuestión. Tené un motivo siempre para todas tus jugadas. Cuestioné de cada decisión que tomes. Y no hagas nada sin tener la certeza de por qué lo estás haciendo. ¡Adiós! ¡Adiós! Y sí, chicos, soy una filósofa del póker del siglo XXI. Si chequeás, ¿para qué lo haces? ¿Para igualar? ¿Para foldear? ¿Para subir? ¿Acaso? Si apostás, ¿vas a igualar la subida? Antes de subir pre... Antes de subir preflop, pregúntate, ¿qué es lo que querés lograr? ¿Vas a atacar el fl... ¿Vas a atacar el flop si un jugador pasivo iguala? ¿Sólo vas a apostar contra un jugador conservador si conectás? Esas son algunas de las mil preguntas que van a ir surgiendo a medida que se va desarrollando el juego. Y es súper importante que tengas las respuestas antes de actuar. ¡Ah! Pero no nos olvidemos del stack. Porque si entras en una mano, puede que termines all in. ¿Y te comprometés a igualar si es así? Si dudas mucho, lo ideal es no meterse en problemas. Evadir situaciones difíciles, como filosofía de vida. Igual no solo es cuestionarse. También es empezar a pensar qué pueden tener los otros jugadores. ¿Y qué pueden pensar ellos que tenemos nosotros? ¿Y qué piensan ellos que pensamos nosotros que piensan que tenemos? Lo que acabo de decir es un ejemplo del leveleo. Levelearse es la palabra que se usa justamente para esto. Los niveles del pensamiento. O sea, ¿qué piensa que yo pienso que él piensa que tengo? ¿Qué temita, eh? Dios mío, ¿qué temita el póker? Una peli que está buena y que les va a cerrar para entender este concepto es Inception. ¿El origen de los sueños? ¿Cómo era? ¿No? ¿Origen? ¿El origen? La de León de DiCaprio y Marion Cottenert. Me acaba de decir que se va a dormir, pero sigue en línea. No entiendo. Seguro que está hablando con otra mina o capaz lo hace para que yo piense que está hablando con otra mina. Y se quiera salir interesante. Pero... Pero si yo estoy viendo que él está en línea, también figuro en línea. O sea que es re obvio que él sigue en línea para que yo piense que sigue en línea por otra mina. Y como yo también estoy en línea, piensa que le salió bien. ¿Por qué? Claro, estoy en su chat. O por ahí, él está en línea para ver si sigo en línea. Y yo sigo en línea nada más para saber si él está en línea. La puta madre, Dios. No importa en qué fase del torneo estés. Jugar de forma agresiva es en la gran mayoría de las situaciones la mejor forma de jugar. No limpiarás apuestas en la ley primera. No verás una apuesta. Resubirás. No chequearás en el flop. Apostarás. El jugador que hace la apuesta es el que lleva los pantalones bien puestos. Loco así de fácil y por ende el que tiene la mejor opción de llevarse la mano. Hay una razón muy simple por la que jugar agresivamente es la mejor forma de tener éxito en la época. El jugador que ve las apuestas solo puede llevarse el bote con la mejor mano. Mientras que el que apuesta puede llevarse dicho bote con la mejor mano. O viendo cómo todos sus rivales abandonan la marca. Jugar de forma agresiva no es poner fichas en el centro como si no hubiese un mañana. Tan solo significa que cuando decidimos entrar en una mano hay que jugarla de forma agresiva. Si sos el jugador que está apostando decidís cuánto apostar. Y por lo tanto el que hace crecer el bote en el flop. En el turn y en el river. Y ¿qué les parecieron los tips que les di? ¿Utiles? Miren que como siempre les digo no hay una fórmula 100% correcta de jugar de póker. Pero sin embargo hay ciertas recomendaciones. Como las que les acabo de dar. Que están buenas para tener en cuenta. Y lo mejor es que son bastante picables a todos. Bueno el video tristemente llegó a su final. Pero no me voy sin antes mandarles algunos saludos para ustedes. Así que acaban unos besos especiales para... El Negan. Porja LCTE que mira desde España. Arnold Méndez. Alfredo Buitrago. Luli Gamer. Gastón Cabrera. Gloria González. Carlos Lopergolo. Karol Eliana. Nicolás Díaz. Martín Fernández. Kian Brasil. Y todos los que estén ahí del otro lado. Los quiero mucho y me hacen muy feliz. Gracias. En los comentarios cuéntenme cuáles son sus tips infalibles a la hora de jugar. Me muero por saberlo. Y que entre todos sigamos aprendiendo un poco más. Si les gustó el video denle una manito arriba divina y suscríbanse al canal. Nos vemos la próxima.